China ha recurrido a la tecnología como nunca antes se había visto para frenar el brote de coronavirus. Desde hace ya dos meses muchos ciudadanos del país asiático viven, trabajan y hacen sus compras de forma casi virtual, mientras las autoridades vigilan sus movimientos a través de los datos que quedan almacenados en los códigos QR, que indican si una persona corre el peligro de contraer el virus o si necesita cuarentena. Asimismo, las autoridades también están empleando los macrodatos provenientes del transporte público, de operadoras telefónicas o incluso de las farmacias. En diversas ciudades es ya obligatorio enseñar un código verde para poder utilizar servicios como el metro o para entrar en algunos supermercados, mientras que en algunos barrios y complejos residenciales hay puntos de control en los que las autoridades lo revisan. China ha puesto en circulación automóviles equipados con sistemas de medición de temperatura infrarroja, que pueden reconocer con precisión las caras de las personas y medir temperaturas desde dos metros de distancia. Y no solo coches, también se están empleando en la lucha contra el virus varios tipos de robots que hacen de asistente los hospitales, impresoras 3D y hasta drones que fumigan desde el aire para reducir el riesgo de infecciones. Sin embargo, el uso de Big Data ha causado cierta inquietud entre los internautas chinos, preocupados por su privacidad, pese a una nueva regulación publicada a principios de febrero por la Administración del Ciberespacio de China, que reclama una mayor protección de datos de los ciudadanos.